Habrá un nuevo remake de Hechizada, la exitosa sitcom de los 60. ABC Studios ha dado luz verde para la producción de una nueva versión de la conocida hechicera Samantha Stephens. Pero esta vez, la protagonista de la serie será de raza negra. Este mes, el creador de Black Is, Kenja Barris ha vendido la idea de realizar el remake interracial de Hechizada. Según informa Blading Call, el guionista ha conseguido que el estudio realice el episodio piloto del proyecto. El propio Barris y la escritora y productora Yamara Taylor firmarán el libreto de la nueva versión. La sinopsis oficial presenta a la protagonista, Samantha, como una madre soltera negra trabajadora que resulta ser una bruja. Al igual que la serie original, está casada con Darren, un blanco mortal que es bastante más flojo. Sin embargo, pronto descubrirán que incluso una mujer negra que es literalmente mágica no tiene tanto poder como un hombre blanco en Estados Unidos. La serie original se coronó con varios premios de 1000 globos de oro y disfrutó de una gran audiencia. No obstante, las otras versiones no tuvieron tan buena suerte. En 2005, Nicole Kidman y Will Farrell protagonizaron la adaptación cinematográfica de La Bruja Llama de Casa neoyorquina. Producida por Columbia, la cinta obtuvo una pésima acogida. Los premios RASSE, que premian a los peores actores, productores y directores de la industria cinematográfica estadounidense, galardonó a Kidman y a Farrell como la peor pareja en la pantalla. Más tarde, en 2014, el estudio se propuso preparar una nueva secuela, pero el proyecto tan solo realizó un capítulo piloto, sin llegar a nada más. De momento, no hay ninguna fecha prevista para el lanzamiento de la serie, ni tampoco hay ninguna información sobre el casting o el showrunner. Más noticias en MSN Alberto Guerra actuará en la serie de Netflix sobre Colosio. ¿Ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android o y os haz clic para ver el video completo y volver a reproducir. Video 00116 Configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. VARINA CAMBALA VARINA CAMBALA ARM 가�y PORO X os radical l pour oooos. VARINA CAMBALA L 100 Y 指 W sal VARINA CAMBALA